Los puestos de atención avanzada que se instalaron en el estadio Enrique Torres Belón atendieron 64 casos de emergencia, la mayoría de las personas por consecuencias de la ingesta de bebidas alcohólicas. El día de ayer en el estadio se presentó casos de mal de altura, hipoxemia, por haberse agitado mucho los bailarines. También casos de hipoglicemia, porque muchos días antes o un día antes se han tomado, no se han alimentado bien y encima se han ido a bailar. Entonces ha empeorado su poder clínico. ¿Cuántos casos alrededor se presentó? Ayer aproximadamente 60 casos, de los cuales solamente un caso hemos referido acá al hospital. ¿Ha sido de gravedad ese caso? No, no, no. Casi. O sea, no. De gravedad, de gravedad no. Sino así para descartar una hipoglicemia, ¿no? Algo para, bueno, que requiere urgente tratamiento. Por eso lo hemos enviado para acá. El resto de pacientes han sido para administrarles oxígeno, unos analgésicos, tal vez una curación hay de algunas heridas en el pie, ¿no? Que son causadas por las botas y por el trajín del baile. Ya. Ajá. ¿Y hoy, día de la parada? Hoy día estoy a partir de las 2 de la tarde. Estamos atendiendo, igual, ¿no? A pacientes turistas con mal de altura. Algunas ya que vienen con algunas enfermedades que se les presentan acá. Y básicamente eso, ¿no? También intoxicaciones alcohólicas y algunas referencias que también estamos atendiendo, dando apoyo a las referencias que vienen de los distintos redes y centros de salud para admitirlos, ¿no? Porque por más que hagan fiestas, igual, vienen los pacientes de todo lado, como cualquier día particular. ¿Cómo qué casos se los puede detener, tal vez? A ver, ha venido un paciente con ACV isquémico, ha venido un paciente con quemadura de tercer grado. ¿De qué? Ha venido de Pisacoma, de Juli están viniendo, de Ayaviri. ¿De Pisacoma qué? No, de Hilae, más que todo viene. De Hilae, bastante de Hilae. ¿De Pisacoma qué paciente ha llegado? De Pisacoma ha venido el paciente con quemadura de tercer grado. Y ahora, los pacientes que usted ha atendido, los que se han atendido ayer y parte de hoy día, ¿en su mayoría son extranjeros o turistas nacionales? Sí, la gran mayoría será el 70% son turistas nacionales, que vienen a bailar por la fiesta y ya, pues, acá se descompensa. ¿Y extranjeros también? Extranjeros, sí, en una muy buena, en poca cantidad, pero sí. De igual modo, fuentes del nosocomio regional informaron que ingresaron dos personas fallecidas, las mismas que no han sido identificadas hasta el momento. ¡Gracias!